Lucas Andrés Restrepo, el hombre que golpeó y amenazó a varias mujeres, incluida su propia madre, en un edificio en el norte de Bogotá, se declaró inocente de los cargos que le imputó la Fiscalía. Pese a ello, se conocieron más pruebas de las agresiones protagonizadas por este hombre. Pese a estos videos en los que se evidencian las brutales agresiones a una vecina de este edificio en el norte de Bogotá, e incluso a su propia madre, a quienes acorralan un ascensor, Lucas Andrés Restrepo, no solo no aceptó los cargos por lesiones personales y daño en bien ajeno que le imputó la Fiscalía, sino que dijo desconocer la publicación de las imágenes. ¿Qué tiene que decir sobre los videos que salen en redes sociales y en medios? No los he visto. Yo no he visto los videos. ¿Usted nunca ha visto los videos? No he visto nada de los medios. Noticias Caracol también conoció estas fotografías en las que, según algunos testigos, Restrepo rayó con un bisturí las puertas de varios apartamentos y les lanzó huevos. La administración del edificio y los vecinos del sector no entienden cómo este hombre se declaró inocente pese a la contundencia de las pruebas. Con todas las pruebas que se han dado a la Fiscalía, pues tienen el atrevimiento de declararse inocente. Creo yo que hay unos videos que los han sacado por todos los medios de comunicación y que pues es increíble que el señor niegue todos los cargos que ha hecho. Los delitos imputados a Lucas Andrés Restrepo no prevén cárcel. Por tal motivo, la Fiscalía no solicitó medida de aseguramiento. En menos de 90 días se presentará la acusación en su contra. Alejandro Tibaduiza, Noticias Caracol.